¿Listos para hacer que su dinero trabaje tan duro como ustedes? Hoy vamos a explorar una de las herramientas más poderosas en el mundo de las finanzas, el interés compuesto. Este concepto puede parecer complicado al principio, pero una vez que lo entiendan, verán cómo puede transformar su vida financiera de maneras que nunca imaginaron. Adentrémonos en la magia del interés compuesto. El interés compuesto es, en esencia, ganar intereses sobre los intereses. Es como una bola de nieve que, a medida que rueda, se hace más y más grande. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Imaginen esto. Invierten 100 dólares. Parece una cantidad pequeña, ¿verdad? Pero no subestimen el poder de esta inversión inicial. Y estos generan un interés del 10% cada año. Esto significa que al final del primer año, habrán ganado 10 dólares en intereses. En el primer año, ganan 10 dólares. Ahora tienen un total de 110 dólares. Pero aquí es donde se pone emocionante. El próximo año, estarán ganando intereses sobre 110 dólares. Esto significa que en el segundo año, ganarán 11 dólares en intereses, no solo 10. Y sigue creciendo a partir de ahí. Cada año, su inversión crece un poco más rápido, porque están ganando intereses sobre una cantidad mayor. Esto es el interés compuesto, amigos. Es una herramienta increíblemente poderosa, que puede ayudarles a alcanzar sus metas financieras mucho más rápido de lo que piensan. Es como plantar un árbol. Al principio, puede parecer que no está creciendo mucho, pero con el tiempo, empieza a crecer más y más rápido. Cada año crece más ramas que dan aún más frutos. Y esos frutos, a su vez, pueden ser plantados para crecer más árboles. Empiecen pronto, y su árbol del dinero puede convertirse en un bosque. Un bosque que les proporcionará seguridad financiera y libertad. Incluso pequeñas cantidades pueden convertirse en una buena suma de dinero con el tiempo. No necesitan empezar con una gran cantidad de dinero. Lo importante es empezar y ser constantes. Entonces, ¿cuál es el secreto? Paciencia y constancia. No se trata de hacerse rico de la noche a la mañana, sino de construir riqueza a lo largo del tiempo. Sigan sumando a su inversión, y dejen que el tiempo haga el resto. Cada pequeña contribución que hagan a su inversión, se sumará y crecerá con el tiempo. ¿Listos para aprovechar el poder del interés compuesto? No hay mejor momento para empezar que ahora. Cuanto antes empiecen, más tiempo tendrán para que su dinero crezca. Su yo del futuro se lo agradecerá. Imaginen mirar hacia atrás en unos años y ver cuánto ha crecido su inversión. Será una sensación increíble. Empiecen hoy mismo y vean cómo crece su libertad financiera. No esperen más. Tomen el control de su futuro financiero, y comiencen a invertir en su libertad hoy mismo.